¿Por qué los pastores no ayudan a sus miembros en caso de enfermedades? ¿Se le ayuda para el cajón? ¿Se le ayuda para la sepultura? No diga que no ayudamos. Diga que usted no sabe cuál es el procedimiento. Pero si usted consulta con su pastor, va a recibir una respuesta satisfactoria. Nosotros no escondemos la finanza. Tenemos un capítulo para ayudar en casos de emergencia.